Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy vamos a preparar una paella con pollo y verduras. ¡Comenzamos! Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Cocinando con Marisa. Hoy vamos a preparar un arroz con pollo y verduritas. Para ello vamos a necesitar una pechuguita de pollo troceada, unos 100 gramos de alcachofas que ya tengo de esta congelada, un ajo que tengo confitado también para que no se repita tanto, un par de cucharaditas de sal. El caldo de pollo, que le echaremos como un vasito. Pimiento verde y rojo. Para el sofrito, cebolla y tomate. Y le pondré un poco de champiñón por encima. Bueno, pues con todo esto vamos a comenzar. Tenemos en la paellita o perol un poquito de aceite de oliva, como 4 cucharadas. Ahí vamos a empezar a freír el ajo. Freímos el ajo y lo reservamos en el mortero. También vamos a necesitar un poco de cúrcuma, colorante y perejil para machacarlo todo en el mortero. Y vamos a proceder con el majado. Vamos a machacar todo esto y después se lo incorporamos a la paella. Bueno, ahí se está dorando ya el pollito con un poco de laurel, el aceite y la sal. Y ahora vamos a añadir... Bueno, cuando esté más dorado lo voy a sacar y voy a echar el pimiento y la demás verdura para que se regoje. He retirado ya el pollo y vamos a echar ahí lo que más verdura. Ahí tenemos ya las verduritas, las he sazonado y vamos a dejarlas unos 5-10 minutos. Mira qué colorido más bonito tengo. Bueno, añadimos ahí ya, una vez que he pochado la verdura, el tomate y la cebolla que he rallado. Y lo vamos a dejar, lo vamos a seguir variando y lo vamos a dejar otros 5 minutos que se integre todo. Llegado a este punto he añadido ya el pollo. Y ahora se integra, para que se integren los sabores. Y después ya vamos a añadir el majado, el caldo y el agua que necesiten hasta cubrirlo. Por último el arroz. El majadito que tenemos reservado en el mortero le hemos añadido un poquito de caldo y removemos para que se despegue de las paredes y se lo incorporamos a la paella. Bueno, pues ya le he añadido un morterito de más o menos este tamaño, tendrá como una taza o así, de caldo. Y el resto le vamos a añadir el agüita. Hasta cubrir todo esto. Creo que va a necesitar otro jarrón. Porque ahora tiene que romper a hervir y dejarlo 10 minutos para que la carne se ponga tierna. Yo en este punto, una vez que ha hervido, si veo que tiene mucha cantidad de pollo y verdura, le saco como un par de cucharones y lo reservo para otra comida. Y para que coja, para que le quepa bastante arroz. Porque esto me gusta que tenga arroz. Para eso es una paellita. Bueno, pues ya lo dejamos. Como he dicho, que rompa a hervir y que hierva durante 10 minutos. Bueno, pues ya tenemos ahí la paellita hirviendo. Lleva 5 minutos. Le voy a dejar otros 5 minutos. Y ahora veo lo que os he dicho de cantidad, sobre todo de tajaditas de pollo, que quizás me ha parecido que llevaba muchas. Entonces le saco unas pocas para que entre más arroz. Y lo he probado de sal y le he tenido que añadir un poquito. Así que eso es también ese punto de rectificación de sal. Bueno, pues voy a pasar a añadir como dos tazas de arroz. Yo es que lo he hecho por puñado. Cojo entre dos por persona. Dos por persona, que serían ocho. Y un añadido que le he hecho nueve puñados ahí aquí. Pero bueno, lo voy a medir por tazas para deciros la cantidad de tazas que van. Sí, efectivamente son casi dos tazas. De estas. De unos... Tú tendrás 200, 250. Pues unos 400 gramos de arroz. Bueno, pues ya he añadido las dos tazas. Y ahora que hierva, esto tiene que hervir unos 20 minutos y 5 de reposo. Vamos comprobando que no se nos vaya a quedar sin caldo. Porque se pegue en el fondo. Que normalmente se pega porque estos paelleros son ya viejetes y se suelen agarrar un poco el fondo. Pero bueno, hay gente que le gusta el... Me parece que se llama eso el socarrat en valenciano. Yo no soy valenciana, pero lo sé por mi familia. Bueno, pues nada. Nos vemos luego. Bueno, el último toque ha sido darle un poquito más de color, de colorante, amarillo y nada más. Ya está hirviendo. Lleva 10 minutos y le faltan otros 10. Bueno, amigos, pues esto ha llegado a su fin. Ya voy a cortar el fuego. He ido jugando con alto medio para que no se queme. Y nada, vamos a apartarlo. Lo dejamos reposar 5 minutos. Corto el fuego y a reposar. Después os enseño cuando emplate. Muchas gracias por ver el canal, chicos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.